¡Suscríbete al canal! ¡Los buitres de Culiacán! 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 A la vez lumière de llo Gewiss de Culiacán. Nos ponemos la nuestra música. ¡Los buitres de Culiacán! ¡Los buitres de Culiacán! Y mi ¡Los buitres de Culiacán! Ve tu Si vienes semanas, las penales veladas nunca nos faltan Después de tanto trabajo me doy el gusto, ahora te entiendes ¡Eso, fallece! ¡Báile, baby! ¡Báile! ¡Ay, que especial bailar, padre! Hoy te trae nuestra nata y será la última vez Que desde que a tu juguetana fue choyada a mi me pareció Hoy ya no quiero de verte y mirarte jamás Este día ya te olvido, no te olvido, no te vuelvo a pasar ¡Ay, mamá! Si yo creí que no yo tomando ya no pienses que es por ti Si un día dije que te quiero no es cierto De mentir Yo ya tengo muchas lejas y me sobra a ti querer Y me rindo sin placer porque ya siento que Y como tú es como usted O en su pensante Que te aguantaría, amor ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Ya no he parado este ¿Ya no te sopa tu amor? Le through, no te sopa tu amor o que tú puedan hate ¡Ay, mamá! Y me rindo sin placer Desde que yo ya no estoy incómoda De gotosa, sopa Y no me lodría a dos ¡ measuring a ellos! ¡Ay, mamá! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡A stateda! Bienvenido, bienvenido.